A los tres próceres del medio, a los tres. Kroos, Lujita Modric y Kasemil Brasilenio. Y no solo le salió el resultado, sino uno lo veía a nivel de campo, a raya, con Kroos, compartiendo la decisión de qué cambio iban a realizar. Es decir, no solo los cambios, sino los participa las decisiones que tal vez a otro lo tendría sentado con la toalla de la cabeza y enojado. Y lo tienes a tu lado, casi como siendo uno más del cuerpo técnico cuando sale. Ese respeto lo tiene ganado Ancelotti porque fue jugador de selección, por lo que dio en ese Milan. Participó en un cuerpo técnico de Rios Aki en el 94. O sea, tiene historia, pero aparte le da eso al jugador. Hablando de Ancelotti, el técnico en el mundo que más Champions logró en su historia. Cuatro, señores. Y tal vez no tiene la prensa de otros. Igual los que tienen esta prensa, que yo te puedo referir. ¿A quién se refiere? Mourinho, Guardiola, Klopp. Ahora, sin duda, Simeone, que tal vez solo tuvo a finales de Champions, también la tienen vindo a la prensa que tienen y tal vez te puedan generar más del lado mediático. Pero Ancelotti significa ese perfil bajo que tanto aprecia el jugador, Bruno. ¿Sabes qué hizo muy bien Ancelotti con este Real Madrid? Y yo lo encuentro por un par de motivos. La primera, los cambios casi siempre le resultaron. Le resultaron y fueron muy, pero muy efectivos. Y el segundo factor trascendental, importantísimo, la famosa rotación para la seguida de partidos, para lograr, no se olviden, el doblete, primero para ser campeón a nivel de la Liga Española y posteriormente con la Champions. ¿Sabes por qué creo que desmerecemos la Liga? O en todo caso, no lo recordamos enseguida. Porque la ganó sobrada. La ganó al galope, como sería cómodo. Entonces nunca sufrió tanto la Liga para decir se juega a la punta de la Liga el domingo y juega contra el City el miércoles. Porque tenía una distancia que podía ceder puntos de la Liga. Eso le ayudó, pero hay que valorar. Bueno, Cristiano hace tiempo se fue. Zidane, que parecía que el técnico desllevó para quedarse a Marca de Historia, se fue. Y yo te agrego Ramos y Varane. Porque era una dupla ganadora. Una dupla ganadora que parecía irreemplazable. Y además, cuando llegó en su momento Bel, el llamado a ser el reemplazante, Cristiano Ronaldo, borrado totalmente.